¡Nobu no nobu! Dime el nombre que quieras. El ritual de la luna creciente termina aquí. Seiber está enojado. Ahora tu oponente seré yo, Lancer. Pensar que la tomarías. La secuestrarías. No una, sino dos veces. Vean el recipiente al fondo. Esto es imperdonable. Prepárate. Como lo desees. Yo simplemente estoy cumpliendo mis deberes como Servant. Si hubiera sido Yalter Yalter, estaría pegando gritos de loca. Veo que hablas mucho, como siempre. Chiemon. La razón por la que me odias tanto. Nunca la comprendí. Pero las palabras ya no son necesarias. Ahora le responderás a mi espada. Muy bien. En ese caso, te mostraré el infierno. Está loquísimo. Mataré a tu compañero y sacrificaré a tu hermana. ¡Quemaré todo el Edo, así que enfréntate a mí, Iori! ¡Huepucha, gritón y todo! Vamos con trambos al mismo tiempo. Chiemon, el vengador de las llamas. Y John the Ark. Ok. Te cagamos rápido. Uy, estoy dañadísimo. Supongo... ¡Ay! Eso pudo haber sido muy peligroso. Me hubiera caído Yalter con todo. Tomas el boy, Chiemon. Por HP. No vi la concha de Yalter. Es una concha normal. Vamos, Iori. Cuente. Fuerte que es. Es una concha normal, sí. No es como la de... Como la de Musashi. Tampoco se parecen a las de Gil. Haciendo uno de sus ataques especiales. Con el daño que tengo. Esto debería alcanzar para hacerle un daño bastante decente a Chiemon. Para allá, Yalter. Venga para quererlo, Chiemon. Usted era el que estaba pegando gritos porque quería Iori, ¿eh? Venga. Te cumple sus deseos. Pero no sé si los deseos era lo que quería. Están haciendo. Uh-oh. Se iba. ¿Puedo hacer algo parecido? A ver si puedo matar a Chiemon y mandar el MC. Creo que no va. MP, rápido. De fijo, va a caer Chiemon. De una parte de la concha de Yalter. No podía quedarme en el centro de ese ataque. De fijo, de fijo, me ha matado. Y rompió la concha. ¿Va para el estilo de juego? A ver que lo veo. Yalter no tiene una cosa de vida gigante. No me agrada eso. O sea, ya apareció. Eso, yo estaba bien ciego y no la veía. Sion de tierra. Estaba intentando llegar con Saber. En términos de lograr o no lo logré. ¿Puedo? Yo pego a tiempo. No. Pero recuperó la concha. Creo que Chiemon es noqueado, sí. Chiemon está bien, bien noqueado. Chiemon estaba bien noqueado. Ok, sirve un poco. Toma la Chiemon. Bueno, le puedo... A combustible puedo dar con el boy. ¿Por qué no se come esto, Chiemon? Saben que me recuerda a toda la torre quemándose. El final de Shimosa. No sé si se acuerdan que en Shimosa pasa algo parecido al final. Toda la torre está quemándose justo como esta. Ese fue un daño bastante rico, sino a la concha de... De Yalter. Siendo. Creo que se quitaron. Sí. No sé si la detuvo, pero lo quería spamear. No, no la detuvo. Y le dio chance de convocarlo. Con nada más ver las lances que estaban cayendo. Cambio posición. Buen daño a Yalter. Esto creo que alcanza para mí un boy tan rápido. Ahora vio. Bueno. El daño nos ayuda. Usted es la que se lo trae Yalter. Ok, se fue la concha. Al menos de que Shimon haga algo, es GG Yalter. Para Ryo. Estoy intentando comprar tiempo para que Shimon regrese, me parece. Esto la detenemos. Vamos, un combo. Un combo bien, bien pegado. Y hemos revivido. Apenas. No importa. Voy a haber revivido que no importa. Eso sí importa. Eso sí importa. Agil. Nos gileamos. Y no va a gilear todo. Voy a quitarme. Oh, eso sí dolió. Posición de fuego. Y a ver, Shimon. Hey. ¿Qué planeé hacer ahora, ah? Demonios. No planeo caer ahora. Yo. Tercero. Va a agarrar a Kaya. ¿Qué? La venganza es mía, dijo el señor. Yo me volveré en él. Se quiere volver un dios. Y abriré las puertas del infierno aquí. Así que ese era su plan. Ahí debió haber absorbido a la... a lo que tenía Kaya en su interior. ¿Qué? 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 Está... Uh, se derramó. Pero no, entonces, eso será tan loco como el de Fate Zero. Uh. Atrás, Yori, te tragará. Eso también debería de quemar, ¿no? Bueno, ya todo el castillo está quemado, pero aún así eso debería de quemar, creo. ¿Qué? Hay comando, Lancer. Semisacrificio. Yalter, me pregunto si pensó que iba a morir así. Comprendo, dice nada más. Y se hizo Vean la luna a full Realmente abrió las puertas del infierno Xiemon, ¿por qué tan guapo? ¿Qué carajo es eso? Xiemon, tú Calla ¿Te comiste a Calla? No, no hay forma Él no podría hacerle eso a ella Oh, al fin lo reveló Calla, está siendo protegida Por mi esposo Por Otota Shibana Xiemon no puede usar magia divina Lo mejor que podía hacerlo es Capturarla dentro de su cuerpo ¿Lo comprendes, Iori? No te quedes ahí Rómpelo Y recupérala Comprendo ¿Cómo se llama ahora? El monstruo de la luna creciente El dios de la corrupción desesperante ¿Cómo estamos de daño? Es una concha normal Oh, pero tiene conchas en cada brazo No parecen ser muy resistentes Sí, porque la posición de tierra No es de hacer tanto daño ¿Qué quiere hacer? ¿Qué pretende hacer? Va a cambiar a Saber Estamos lejos del MP Pero no importa Está saliendo cada vez más Otro brazo Como que este brazo Es un poco diferente al otro Tendrá algo de divinidad O algo así No sé en qué posición estoy Digo en la de tierra Ok, juego Aunque rápido lo recuperó Eh, acá Spammer Un golpe para que se rompa Ahora hay que romperlas al mismo tiempo Podría ser eso Hay que romperlas al mismo tiempo Muy dañado Hacemos al Boy Ya la recuperó Algo me dice que tengo que romper ambos al mismo tiempo Entonces lo que voy a hacer Voy a dejar a ese débil como está Voy a intentar Concentrarme solo en uno Que no se rompa el otro Ok, se rompió un brazo Aguante este bracito ¿Qué pasó? ¿Qué carajos? Ok, no sé qué sucedió ahí ¡El maldigo Chiromon! Ok, ahora sí callaron los dos brazos Pero sí que ese es el plan Y hay que destruir los dos brazos al mismo tiempo Queda de otra Tiene mucha defensa Mucha, mucha Creo que para la próxima que recupere a A Saber Voy a poder tirar al Enti Diciendo Que lo no pude tener What the fuck Esa mano es la más peligrosa Va a ser Ok Te vuelvas al infierno Chiromon La vez pasada eso no lo detuvo Ambas están a la mitad Como le hace la técnica de Q Le hago un daño No, se movió La técnica de Q es un poco mala en ese sentido Dañado De vuelta al Boy Y el otro brazo está que cae No sé si logra llegar con Saber Jesús Juegos No, 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 no La técnica de Q ¿Se rompió Uno? Rompieron dos ¿Se rompieron dos? ¡Esta cheque es de posición de fuego! Que es más cómodo pelear Esperamos saber, esto en fin, ¿no? Ni siquiera me la juego, de una le pego en la cara. Buen daño. Le hizo daño y lo devolvió hasta el fondo. Es más que no fue más daño. ¿Cuánto saber? ¿Cómo estoy acá? No tengo defensa, no la he podido recuperar. Es fuerte. Su fortaleza está en lo molesto que es. Con todo el fuego que anda expartiendo por todas partes. Pero no ha cambiado su patrón de ataque, eso sí. Si puede llegar con Saber. Saber está literalmente sobre el fuego. ¿Defensa? Creo que no la tengo. Está bastante dañado. Irme al otro. Se detuvo. Ese fue lo rompió, creo, el brazo. No sé si esto vaya a servir. Penas. Los golpes que se le hacen a este bicho, eso sí, cargamos. Me parece que bastante así, güey. El demon espupón que sea al Yalter. Seguro que Yalter no estaba muy de acuerdo con lo que usted hizo. Se salió por completo, fuck. Esa es una concha especial. Es como la de Musashi. No le pegamos. Si esto lo marea, me podría dar una idea de cómo golpearlo. ¿Son las patas? Sí, parece que todas las patas se pueden. Defensa recuperada. Va a soltar una hidrobomba. La concha que tiene, la especial no parece ser tan resistente. Se trata de que me recuerde un poco a los que estaba haciendo guild. Haciendo. Ok, puede devolver el brazo una espada. Puedo pegar como el boy también. Estoy cerca de poder tirarle el especial de Iori. Vamos, Iori. Ok. Estaba full HP, pero eso debe ser bastante decente. Bastante decente. Vamos a pasar de White acá. Tierra con beneficios. Ah, la lluvia esa. Voy con beneficios de Tierra. Voy con beneficios de Tierra. No recuerdo cuál eran los beneficios de él. Voy con Tierra. Moni. Se rompió. Ahora se está arrastrando. Me parece que si recupero a Saber. Venga. Saber tiene LP bastante cerquita también. Me diría que la próxima que intenta atacar con Saber va a ser con Hogu. Venga, Concha. Venga, Concha. Me pregunto si el brazo especial tendrá algo que ver con haberse absorbido a Yalter. Pensaría que sí. Aquí. ¿En qué posición estoy? Tierra. Tío, los divinos A ver si lo voy a llegar con Saber Si se marea Puedo pegarle con un poco de boi Algo me dice que este bicho no se marea del todo Para los Sabers 50% Vuelta a tierra Tengo la menoridad de que está atiendo Le pegamos algo tan siquiera No pareció como un daño docente Haciendo fuego Saber está 25% apenas Pero si sabemos con seguridad Que la próxima vez que venga Saber Va a ser en pin No todavía defensa Casi me pega Ahora si ya no tengo defensa Déjenme con sus patas Con sus puras nalgas Chidemon No puedo ir donde Saber No puedo ir donde Saber Apenas Con este bicho no puedo jugarme la TNVHP tan bajo No me voy a poner ni cerca de su patada Eso es un poquito más bajo de 50% Me parece que está No tenía señal de que iba a tener otra concha Lo cual me sorprende Creo que cuando peleamos con Musashi Musashi tenía la especial Y después de la especial se rompió Tenía una como esta Pero después de esa no hubieron más Creo Creo, creo, creo Casi Saber A fuego Bueno, comí una pura cara ese ataque Saber Corteamos Saber Y me di cuenta en que momento le dieron En cierta forma Chidemon fue exitoso Esto sí traerá el infierno No hay ninguna otra forma de decir que Esto no lo es Debo tener defensa ya No tenía defensa Cuidado al máximo Me sorprende que no tenga como un super ataque O algo así La combinación de la ola No hace nada contra este bicho Apenas Este Saber Salió bien pateado Saber Voy a ver si puedo romper esa concha Que si le meto el troncazo Sin ninguna protección El choque es mucho más fácil Utilizando a Saber Mucho, mucho más No me la juego Porque no estaba viendo La barrita de Saber Y no sabía Si iba a funcionar o no DuGy Şimdi es resistente muy muy resistente ni siquiera tiene otra concha Yori esta dañado es como 30% lo que le queda Boric estaba lejos de ese ataque parece que perdió el control de sus piernas imagino que el y fue demasiado cabrón Chidemon llegó el momento eso culinario creo que fue una de las cosas que nos había dado Circe ¿cuánto le queda a Chidemon? debe estar en sus últimas ahí no hay mucho wow es resistente es la posición de tierra con el especial del Void este daño amerita para posición de fuego no le queda vida ya se va a morir con la clásica esa técnica nos acompañó por todo el juego vomite Chidemon tan siquiera puede hablar ¿están seguros que si sueltan el Enpi puede salvar a Kaya? destruye la luna creciente Takeru así que esa fue la ocasión en la que decidí usar el nombre muchas gracias muchas gracias observan la diferencia entre lo que era Kiritsugu con Saber Siento que la vez pasada que hizo el Enpi no fue tan fuerte muere Chidemon se desvaneció también de una ¿en serio se desvaneció de una? ahí sigue el muy HP alguien que le corte la cabeza ya a Chidemon ese hombre es un peligro mi pobre niño ¿qué debería hacer contigo? ¿qué vi? madre me sorprende que la armadura y la ropa hayan soportado todo dile a todos han llegado aquí no me iré no debo déjenme decirles que Iori no puede pagar lo que destruyó el techo de este castillo de ledo se sale de nuestro presupuesto escucho música pero no hago nada créditos créditos para que no me echen copy regreso por si hay una escena al final y si no regreso para despedirme ya vuelvo opa hay algo sobre Chidemon Kaya e Iori eso había sido un regalo de Kaya e Iori ¿verdad? no lo recuerdo puede ser demasiado Saber ya se fue y definitivamente Yalter también imagino que al final el anciano también sobrevivió no tuvo que fusionarse con el con el recipiente de la luna creciente entonces debería estar por aquí de vuelta a la humilde casa ese castillo si sobrevivió aunque eso es más una torre que un castillo más créditos los créditos pasados fueron bastante cortitos ok vuelvo por si haya algo más el ritual no ha terminado y la espada aún no está saciada ¿qué significa eso? oh interesante grabemos aquí ese imagino que debe ser el New Game Plus imagino imagino y con eso señores ese es el final bueno de Fate Samurai en realidad tiene cuatro finales el final secreto que para este punto ya debieron haberlo visto que fue el de Gilgamesh el final bueno que es el que acaban de ver hay un final malo no lo hemos visto ya lo decidirán ustedes y también un final en New Game Plus que es es uno extra de todas formas como siempre muchas gracias por pasarse a los videos espero hayan disfrutado el let's play de Fate Samurai y nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias por ver el video.